Buenos días, mundo. Hoy es 23 de noviembre y mañana es Thanksgiving, que es el día de Acción de Gracias. Y estoy aquí con toda la familia pintando. Hola. Robin, que es una tía, la otra tía. Hola, ¿cómo están? Sue, que es rica, que es mi hermana americana. Meg, que es mi madre americana. Liam, mi hermana americana. Y Kevin, que es el padre, que está ahí cocinando. Y Robin, ¿cómo están? Hola. Y estamos aquí pintando. Y yo voy a hacer una puesta de sol que va buena, poco a poco. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo algo muy abstracto. Soy un artista abstracto, así que me gusta pintar con diferentes colores de diferentes colores. Y no estoy seguro de dónde va, podría ser completamente diferente en una media hora. Marigan, ¿qué estás haciendo? Estoy pintando de dedo. Es increíble, es abstracto. Ay, el perro, este es Carl. Y no hay mucho aquí, así que, bueno, tenemos... Luego, el artista profesional es Meg. No tengo idea de lo que estoy haciendo ahora mismo. Que hace unos cuadros tremendos. Mira, este es un cuadro que hizo la madre. Y todos los cuadros que están alrededor de la casa son la mayoría de las de coella. Y esto lo está haciendo el hermano. Ella es clairvoyante. Lo sé. Al menos lo hace a la hora. No, no. No, no. No, no. No. ¿Vale? 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 ¡Finger fainting! ¡Suscríbete! 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 Ya hemos acabado. Este lo hizo la tía Robin. Este lo hizo la hermana americana, que es Regan. Y este lo hice yo, que... Bueno... Los que seáis de Vigo, sabréis que... Más o menos solas es las 10. Están ahí... No sé, lo hicimos rápido. Así que no es nada del otro mundo, pero bueno... Está bien, no sé. Y este lo hizo la tía Sue. Y la mesa ya está decorada de Thanksgiving para mañana. Para el día que me gracias. Y está como todo otoñal. Mirad los... Esto es con el pavo. Esto es con el pavo. Sí. Tengo algunos triángulos aquí. Um... ¿Qué? ¿Qué? Aquí estás. Bueno pues, nos vamos ahora a bañar en la piscina por la noche. Porque tienen también un... Tienen también un jacuzzi. Y... Y... Nos vamos ahora. No sé si veréis algo. No sé si veréis algo. No sé si veréis algo. ¡Estás aprendiendo! Bien. Ya. ¡Está helada! ¡Feliz Navidad! Un montón de maratones y nuestro vecindario está haciendo una, que ya veis lo que es, o sea, es simplemente pues andar y vamos a ir hasta, no sé, como hasta alguna colina y volver. Bueno, pues llevamos como 10 minutos corriendo y ahora ya estamos andando y ahí está el resto de la gente. O sea, la gente que vino ahí en plan con ropa para correr y tal ya se adelantaron y están por delante. Luego estábamos nosotros en el medio que empezamos a correr y luego dijimos, bueno, pues nos quedamos aquí. Y es que ya entiende algo de español porque estuvo en España. Y os voy a enseñar este sitio que es bastante bonito. Hoy no tanto porque hay como más nubes, pero yo venía a correr aquí el primer mes antes de estar en natación. Bueno, los dos primeros meses o así. Y venía como al atardecer y esto, esto, el cielo, se ponía, no sé, como de azul ahí, súper chulo a naranja. A ver si tengo algún vídeo hecho de eso y lo pongo. Bueno, pues esto es jamón que lo enviaré a mis padres. Jamón abérico, belluta, chorizo, más jamón. Y vamos a poner en este plato. ¿Puedes decir bonito plato? Y también me enviaron turrón, pero esto va a ser para Navidad. Y chocolate blanco, que bueno, ya lo hemos empezado. Pero creo que para Thanksgiving vamos a servir este jamón. Cuidado abierto ya. Abrimos este. Ya he puesto el jamón ibérico, chorizo ibérico, con buena presentación. Hola, Martín. ¿Estás buscando a ver si estás buscando? ¿Estás buscando a ver si estás buscando? ¿Estás buscando a ver si estás buscando? Sí, no he puesto a ver si estás buscando. Vale, amigos, amigos. Acabando llegar los abuelos y Cal está muy feliz. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? que esas fotos las van a usar para hacer las típicas postales de navidad y... así que eso lo haremos luego y ahora estoy jugando al ping pong y os voy a enseñar el basement que es como el sótaro tienen una mesa de ping pong tienen ahí... unas pelotas, una sala para ver la tele que hay vio netflixio bastante hay una mini cocina una mesa para jugar al poker y a lo que sea estoy por hacer un tour de la casa, si queréis o sea les tengo que pedir permiso a la familia pero si me dejan y queréis dejarlo en los comentarios si queréis que haga un house tour estamos aquí de aperitivo con la jamura y el chorico y esto está buenísimo, es como una bola de queso ¿qué es esto? creo que es cheese, bacon, cilantro y eso es para el mejor momento y esto se tiene la buena idea son buenos y buenas son buenos. No, 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 no. ¿No, no, 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 no? ¿Estás bien? No, no, no. Sing us a song from the piano man, sing us a song tonight. I'm throwing a melody really, and you've got to feel alright. Well, we just finished dinner, and now we're playing the play, and what I'm going to say, I didn't record it, because it's a bit of a shame, but at the beginning of the dinner we did the most common thing that we put in the Thanksgiving, that is to give the thanks to the people, to your family, to your friends, and that. Well, it's the next day, and I'll show you how all the Thanksgiving that we put in yesterday has gone, and now is the whole of Christmas decoration. And we're decorating the Christmas house. Well, I realized that I didn't have to end the video. What was the last time we recorded? We're decorating the Christmas house. Tomorrow we'll buy the tree and we'll put it there. And I'm excited because it's just to end the Thanksgiving and start the Christmas. It's very... Here we go from the feast on feast. O sea, it's all Halloween. Then, the Halloween, the next day, the next day, we started decorating the house with Thanksgiving. And after Thanksgiving, the next day, we've started decorating the Christmas. And I'm excited because I love the Christmas. It's one of my favorite stages of the year. And, well, of all the world. I've had some vacations that, no sé, I'm very familiar. It's going to be hard to not pass the relationship in Spain, like I've had all my life. But, well. But, well. Después de eso, me fui a casa del vecino. A ver The Walking Dead. Ya sabéis, ya ha salido varios videos. Joey. Y... Sí, porque The Walking Dead... Pues... Me sale en inglés. Takes Place. O sea... Se sitúa en Atlanta. Y... Y yo no la había visto aún. Entonces, pues la hemos empezado. Y... No sé, vamos como por la mitad de la primera temporada. Y me está gustando bastante. Pues esa mañana voy a... Vamos a poner el árbol de Navidad. Y me voy a ver la nueva peli de Disney. Que se llama Mogana. O algo así. Y que también tengo muchas ganas de verla. Porque tiene muy buenas reviews. Y... Bueno. Pues acabo el video ya. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like. Suscribiros por aquí abajo. Si no estáis suscritos. Y... Compartidlo con vuestros amigos. O... Con quien sea. Y nada. Que adiós. Ah. Una cosa más. En el próximo video me va a llegar la cámara. Porque hoy ha sido el Black Friday. Y... En plan. Es una locura. Aquí. Como se toma el Black Friday. O sea, hay gente que se muere. Porque se... No, de verdad. O sea, hay gente que ha muerto. Porque hay como avalanchas de gente que entran en las tiendas. Que se quedan esperando para... Porque... Los precios. Yo que sé. Una televisión de mil euros. A lo mejor lo puedes tener a... A la mitad de precio. O a menos que eso. Entonces la gente está súper loca. Es un... Consumismo... Tremendo. Y... Y bueno. Así está el mundo. El lunes es el Cyber Monday se llama. O sea, hay un montón de cosas de oferta. Lunes, pero online. O sea, este viernes hubo un montón. Ya sabéis, en los... Cal ser el Black Friday hubo un montón de... De ofertas en las tiendas. En tiendas comerciales y tal. Pero... El lunes va a ser todo en internet. Así que voy a esperar. Ya tengo la cámara que me voy a comprar. O sea, que ya es una cámara que es una Canon. Y... Y estoy muy feliz con tenerla. Quiero que me llegue ya. Pero voy a esperar el lunes. Porque a lo mejor es más barata aún el lunes. Pero... Que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like. Por favor. Apoyadlo. Comentad también. Que... Que me hace ilusión leer los comentarios. Y... Si queréis venir a estudiar aquí a Estados Unidos. Hacedme las preguntas que queráis. Que yo siempre las respondo. Y... Nada. Pues que lo compartáis con vuestros amigos. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Con mi nueva cámara. Adiós. 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 Adiós.